Bienvenidos nuevamente a Mundo Astral. Mi nombre es Argelia González y el día de hoy les traje un tema bastante controversial y que no todo el mundo lo conoce. Es los astros y cómo se leerían si eres hombre, mujer o quizás homosexual. Comencemos. Cuando las personas van a leer un horóscopo no saben o no saben qué pasa o qué diferencia tienen si es un hombre el que lo está leyendo o si es una mujer la que lo está leyendo. Sin embargo sí hay una diferencia. Hay una diferencia en que las energías son distintas y que las cosas que buscan dentro de los planetas son un poco diferentes. Entonces comencemos hablando que podría buscar un hombre. Un hombre podría buscar dentro de su carta astral las cosas con que se sentiría él cómodo o con qué cosas él se manifestaría. Un hombre, la energía del hombre se podría ver dentro del sol, dentro de Marte. Son las energías que lo motivan y que se parecen a él. En las cuales él va a ver su hombría, va a ver cómo se comporta, va a ver cómo representa. De hecho son planetas masculinos. En cambio el mismo hombre va a buscar a su mujer en los planetas que son mujer para él. Es decir el hombre va a buscar a su a su futura pareja o a esa energía que lo complementa dentro de la luna que son las emociones, los sentimientos y es este este planeta femenino. O lo va a buscar dentro de Venus que también está la afrodisíaco, la diosa afrodita. Entonces si eres hombre o la energía tuya es hombre, vas a buscar esas cosas, cómo te ves tú y cómo ves a tu pareja. Pero qué pasaría si eres mujer? Si eres mujer vas a buscar unas cosas un poco diferentes. Si eres mujer te vas a sentir identificada con la luna, te vas a sentir identificada con Venus, como características tuyas, como características femeninas, cómo te comportas tú. Sin embargo vas a identificar a tu posible pareja en esos planetas que son un poquito masculinos. La vas a identificar en el sol, la vas a identificar en Marte que es el planeta de la acción. De hecho te va a dar secretos o va a hablar sobre secretos de cómo vistes a tu padre. No sé si han escuchado el dicho de que el hombre busca una mamá como pareja y la mujer busca un papá como pareja. Más o menos pasa lo mismo. Sin embargo, qué ocurre cuando eres homosexual? Cuando eres homosexual, si eres hombre y te gustan los hombres, vas a buscar cosas que sean como tu misma energía. Es decir, vas a buscar también esas personas que se comporten como ese sol, que se comporten como esa como ese Marte. Sin embargo, si eres mujer y te gustan las mujeres, probablemente vas a tener una inclinación en buscar o leer esas cositas que se parecen más a tu propia energía. Sin embargo, recordemos que los planetas que nos hablan sobre el amor son la luna, Venus y casa 7. Son los que nos hablan fundamentalmente del amor. Pero esta perspectiva de ver si eres hombre o mujer o la energía que manifiestas te va a ayudar sobre todo cuando leas horóscopos. Hay muy buenos astrólogos que hablan o sacan horóscopos basados en si eres hombre o si eres mujer. La energía del hombre es una energía un poco más fuerte, una energía de día, una energía de construir cosas. Y la energía de la mujer es un poco más espiritual, un poco más de sentir cosas, de conciliar cosas. Entonces también otra recomendación podría ser si estás pasando, seas hombre o mujer, estás pasando un momento de tu vida en el cual estás iniciando un proyecto, en el cual estás comenzando un proyecto, te recomendamos leer el horóscopo masculino. Y si eres un hombre y en algún momento de tu vida estás experimentando qué deseas, tienes un deseo, una emoción, un sentimiento, estás tras algo emocional, leas el horóscopo femenino. Todos los seres humanos tenemos ambas energías dentro de nosotros. Sin importar tus tendencias sexuales o como quieras expresarlas. Ambos sexos tenemos dentro de nosotros estas dos energías vibrando en armonía dentro de sí. Sin embargo, en algunas ocasiones sacamos una energía pasiva o sacamos una energía activa para manifestarnos. Entonces, te recomiendo que agarres y observes y busques según qué actividad vas a hacer, según qué cosa en tu vida vas a manifestar, buscas leer ese horóscopo. Algunas personas piensan que el horóscopo se lee a través del tarot. Se puede leer. Yo soy tarotista también. Sin embargo, el horóscopo o la astrología como tal de astros, de conocer los astros, se leen con el panorama astral. Cuando un tarotista, como en mi caso, quiere decir un consejo a un grupo de personas, digamos que jalamos la energía de la fecha de nacimiento del sol de esa persona como para dar un consejo general. Sin embargo, cuando realmente un astrólogo busca dar un consejo según lo que está pasando en el cosmos, va a tener predicciones que estén basadas en cómo se ve el cielo durante esos días. Por lo menos en la época de julio tenemos algo muy importante que son épocas de eclipse y un astrólogo ahí te podría decir que vas a tener muchos cambios en tu vida. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Argelia González. Nos pueden seguir desde nuestras redes sociales en Crea Tu Bienestar Hoy. Estamos en Instagram, Facebook y próximamente en YouTube. Muchas gracias.